¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, fíjense, vamos a, ahora sí, vamos a analizar el trailer de Gears of War 5 que fue presentado el día, el día domingo, a través de la E3 en la conferencia de Microsoft, que por fin tenemos Gears of War 5, por fin tenemos ya para platicar acerca de otro tema que no sea Gears of War 4, ya tenemos tres nuevos juegos esperando para poder disfrutarlos de acuerdo a tus preferencias y de acuerdo a la plataforma que tú tengas, ¿no? En este caso, este juego va a estar para Xbox 360, Xbox One X, por supuesto, y para la PC también va a estar. Entonces, bueno, vamos a hablar de Gears of War 5, pero sobre todo vamos a presentar un trailer bastante emotivo, creo yo, donde nos dan una probadita de lo que va a ser el juego. Pero antes de explicar las mecánicas y dar las opiniones, vamos a dar un breve resumen de lo que vimos en el trailer y algunas cosas claves que vamos a ver. No voy a ponerme a describir paso por paso lo que pasa en la puta cinemática como si fueran unos retrasados, pues la verdad es que no. Este es un video de opinión y de análisis, pero vamos a reseñar un poquito lo que vimos en este gameplay. Para empezar, vemos, como lo explicó Rod Ferguson en la conferencia, están en una aldea, en una misión especial y están en problemas. Sucede algo, un evento o un acontecimiento inesperado, por lo que podemos ver, suponemos muchos que el que muere es Oscar, el tío de Kate, y bueno, está muerto. Y pues bueno, se desenvuelve la tragedia, donde Kate va a verlo, vemos a un Marcus Fenix totalmente idéntico como lo dejamos en la saga pasada. Para ubicarnos más o menos en el tiempo y espacio de Gears of War, esto sucede después de los acontecimientos, poco después de los acontecimientos de Gears of War 4. Es decir, no pasaron 10, 20 años, o sea, es unos 2, 3 años después de lo que sucede, por lo que se alcanza a ver en el tráiler. Entonces, no se fueron muy allá. Y ahorita vamos a explicar muchas cosas del por qué, pero bueno, vamos con calma. Entonces, el tráiler se desenvuelve en esa época, vemos a un JD Fenix ya bastante maduro, bastante rudo ya. No tiene la carita de niño bueno y bien peinado que tenía en Gears of War 4. Honestamente, a mí no me agradó nada el personaje como tal, no era enigmático, era algo, este, el niño travieso. O sea, realmente no me, no, no me, no me identifique como lo hice con anteriores juegos con Gears of War y con Marcus Fenix. Bueno, ¿qué sucede en este tráiler? Pues sucede que este señor se muere, Oscar, creemos que esto, creemos que sí, Oscar se muere, vamos a suponer que así sea. Y pues bueno, Kate está muy, muy desconcertada porque dice que esas pesadillas ella las ha venido teniendo desde que tiene cierto collar, ¿no? Que es un collar con la simbología locus y bueno, Marcus le dice que él le va a ayudar a este, a desenvolver toda esta, o a descubrir. Que es lo que está sucediendo, diciéndole que vaya a cierta ubicación y que él la acompaña. Para lo cual, JD se enoja y le dice que no va, que es una orden directa de que no vaya, que se tienen que ir, porque ya se tenían que marchar. Pero bueno, pues Dale quería que le diera tiempo, pues para que estaba de luto. Y el otro se portó un poquito grosero, le dijo que no, que ya tendría tiempo para llorar en el Raven, como que llevaban un poquito de prisa en la misión. Y pues bueno, Dale le hace ver, pues no mames, güey, se acaba de morir su tío, dale chance. Ella se rehúsa a ir y aquí es donde viene el parteaguas, ¿no? Porque como podemos ver, ya la historia no se va a enfocar en JD, ¿no? Se va a enfocar en Kate, ¿no? Y Marcus le pide que lo acompañe, ¿por qué? Bueno, pues porque Marcus siempre ha sido una figura icónica en la saga. Y la gente que lo produce lo sabe. Entonces, al decir que Marcus los acompaña, quiere decir que se va a desenvolver la historia principal entre JD, perdón, entre Kate, que va a ser la protagonista principal, como podemos ver hasta este tráiler. Ya iremos viendo qué más noticias nos va trayendo este juego más adelante. Pero por ahora tenemos que JD es el, digo, perdón, Kate es la principal en esta serie. Viene con Marcus y viene con Dale. Al parecer hay por ahí algún interés oculto entre las verdaderas intenciones de JD, de por qué no quiere que vaya a Kate a descubrir su verdadera identidad a ese lugar. Y pues bueno, parece ser que Dale también, como se desenvuelve la historia, que no sabemos cuál sea, anda buscando por ahí también algo. Y Kate lo descubre, es lo que se ve en la cinemática. Y bueno, Kate se le revela y le pregunta a qué realmente lo mandó JD para que la siguiera. Entonces, se ve que es una trama entre una maraña de ideas. No sabemos lo que realmente, no hay mucha tela de dónde cortar, porque no sabemos muy bien todo lo que se diga serían meras especulaciones. Pero bueno, vamos a hablar del gameplay. El gameplay que yo vi fue Flawless, o sea, fue hermoso. Se ve muy bien, ustedes lo pueden ver, lo pueden estar checando a través del video. Vemos en varias escenas Kate caminar en el entorno de la campaña y podemos ver que el juego gráficamente es muy superior a lo que se mostró en el tráiler de Gears of War 4. Recordemos que estos chicos ya tienen bastante experiencia ya puliendo el juego y se nota, por lo que gráficamente está muy bien. Podemos ver los entornos. Hay una cosa muy interesante en la cinemática donde inicia con el Crimson Omen de hielo y termina con fuego. Entonces, si ustedes son observadores, verán que en el tráiler inicia con hielo y termina con fuego, por lo cual a lo mejor estos elementos van a estar muy presentes en el juego. Es decir, o donde se desenvuelve esta historia, pues va a ser en hielo y fuego, quizá en un volcán, quizá en la hondonada Locus hay lava, no lo sabemos. O sea, hay por ahí algo extraño. Por lo que también podemos ver por la insignia de Kate, regresan los Locus, los Locus a la serie. Podemos ver también nuevos enemigos. Mucha gente podría decir, ah, sí son nuevos enemigos, realmente son los mismos. Obviamente son justificados con una nueva forma, con una nueva apariencia. Vemos a los Didai, los vemos ahí, pero ya no como robots como tal, sino que esos robots han sido apoderados o poseídos por esa especie de swarm o de organismos con los cuales peleamos en Gears of War 4. Y como que se han tomado el esqueleto de ellos y los han utilizado para su voluntad, quizá mediante una infección en los circuitos, qué sé yo. Y vemos a robots con articulaciones de swarm que ya hemos visto en algunos otros juegos de Gears of War o de Locus. También recuerden que los Lamben también tenían esta forma, entonces por ahí podría ser algo, una mezcla interesante. Vemos a los mismos Didai, pero ahora como zombies, así con manos muy al estilo de los Lamben. También, entonces, lo que podemos ver, podemos también ver monstruos gigantescos. Vemos uno en el tráiler que trae dos mazos en cada mano, muy al estilo del general, del Scorch. Y vemos esa arma como pega y pega en el suelo y devasta todo lo que toca. También podemos ver una cinemática, un video, una parte donde Kate toma esa arma y con ella mata a varios desgraciados de un solo golpe. Y pues bueno, esto indica que van a haber nuevas modalidades o nuevas armas con las cuales vamos a poder disfrutar del juego. No hay mucho, no se ve realmente gran cosa. Vemos nuevos vehículos de conducción, vemos por ahí una especie de lancha con un esquí que va a la nieve. Vemos que bajan a rappel. Hay varias cosas por lo que podemos darnos cuenta de que los entornos que van a presentar van a ser entornos hermosos, entornos con mucha luz, entornos claros. ¿Para qué? Pues para que se refleje mucho el HDR y el 4K que tanto presume Xbox en su consola. Entonces recordemos que esos dos colores principalmente son los que hacen más vívido el juego. Lo que es el rojo, lo que es el azul, lo que es el amarillo y el negro. Entonces por ahí yo creo que también va la tirada para que el juego luzca espectacularmente bien. También podemos ver que hay una nueva manera de utilizar el cuchillo. Como podemos ver, atacó directamente a una especie como de planta. Yo creo que son Lamben y lo parte y lo destruye. Todavía no podemos ver mucho al respecto. Y vemos en una escena donde va acompañado con alguien, a mi parecer podría ser de él. Y pues bueno, los vemos en diferentes situaciones. Por lo cual hace una referencia a pensar que el juego va a ser también de manera cooperativa. Y lo vas a poder jugar con uno, con dos, hasta con tres personajes. Porque ya podemos ver que Marcus Fenix acompaña a Kate. Entonces por lo menos ya tenemos tres, que lo más seguro es que sea para cuatro jugadores. La vez pasada fue para dos. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta serie. La historia no la sabemos todavía, no sabemos qué show. Pero bueno, a partir de este momento vamos a dar las impresiones. Y ahora ya ustedes van a entender muchas cosas. Si ustedes me siguen en los videos de Gears of War que yo hago. Y que van a ver muchísimos ya en el canal, noticias y todo ese tipo de cosas. Síganme porque de verdad yo digo muchas cosas que las demás personas que informan ni siquiera las saben. Recuerdan cuando les dije desde hace mucho tiempo la razón por la cual The Collision no sacaba nuevos mapas. Y se los dije, inclusive hay videos en donde les dije acuérdense de mis palabras. Porque se los digo, eso se los dije dos. Después de que empezaron a salir los mapas repollo, como dice el buen Krauser. Se los dije y eso es algo que ya se veía venir y que bueno, en su momento se los dije ya hace más de un año. Que los programadores no lo estaban haciendo, no estaban dándonos los nuevos mapas. Porque estaban trabajando en otro Gears of War y esos mismos mapas nuevos que nos iban a dar. Los estaban preparando mejor para la nueva franquicia. O sea, para el nuevo videojuego. Y es aquí en donde ya nos podemos dar cuenta del por qué Gears of War 4 fue un juego donde nos dieron básicamente las obras y todo lo nuevo se lo pasaron a este nuevo proyecto de Gears of War 5. ¿Por qué estoy tan seguro de esto y por qué estoy 100% seguro? Pues porque el juego se desarrolla unos meses después o luego luego con la continuación de Gears of War 4. ¿Esto en qué beneficia? Mucha gente se puede preguntar, Mele, ¿por qué no hicieron las guerras del péndulo? ¿Por qué no hicieron un spin-off o algo referente? Porque para ellos significaría un nuevo desarrollo, una nueva storyboard, bla 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 bla. Y ellos lo que tienen más al alcance y como ya sabemos que los programadores de The Collision son bastante flojos, pero bastante flojos. Y ahora entendemos por qué, porque están partidos en tres para tres juegos. Entonces, créanme, es una carga de trabajo bastante interesante para ellos y por eso vemos tanta, por eso ahora ya entendemos tanta flojera de los programadores de The Collision. Entonces, todos los assets, todas las texturas, todos los mundos, todos los entornos los van a reutilizar para este Gears of War 5. Van a adaptar algunas cosas nuevas, obviamente va el rediseño de personajes, el rediseño de armaduras, pero prácticamente el 50% del trabajo ya está hecho con el motor gráfico de Gears of War 5. Me explico, ya está hecha la parte del código de la red o el netcode, ya está hecho pues literalmente el código con el cual han venido trabajando en Gears of War para el aspecto multijugador. Entonces, ya está todo hecho y todos estos nuevos mapas que han venido haciendo, pues en vez de dárnoslos como gratis, como debería ser, porque el juego ya había sido pagado. Pues ese tiempo lo invirtieron en esta nueva franquicia que es Gears of War 5 y eso yo se los dije hace ya bastante tiempo. Entonces, no me equivoqué, aquí está la prueba y esa es la razón por la cual Gears of War 4 no recibió los mapas nuevos y las actualizaciones que había de ver y esto ya se veía venir, pues gracias a todo el dinero que les dejó las microtransacciones de este juego. La pregunta aquí, Mele, ¿crees que este juego traiga microtransacciones? Honestamente creo que no las va a traer, al menos no como las conocemos, donde vamos a poder comprar las cosas con créditos y su puta madre, porque ya se dieron cuenta que esto no nos gusta. The Collision sabe que esto no nos gusta y por esa razón creo yo me atrevo a decir ojalá no me equivoque, porque si no me voy a excepcionar muchísimo. Para eso está el juego de móvil, para eso está el juego de PC, yo creo que ahí sí van a meter las famosas microtransacciones, sobre todo en móvil, y las van a sacar de este juego, quizás solamente dejen una especie de retos de hacer esto para sacar a determinado personaje, como sucedía en Gears of War 3, entonces los personajes los vas a poder ir desbloqueando. Entonces, otra pregunta que seguramente tú me puedes hacer es Mele, ¿crees que exista Season Pass? No creo que exista el Season Pass, y si lo existe no creo que haya una persona con un haz en la cabeza que lo compre y que diga no mames, yo lo voy a comprar. Todos estos juegos recuerden que van a estar disponibles desde el día 1, al menos Gears of War 5 con Xbox Game Pass, entonces no vas a tener que desembolsar una fuerte cantidad para comprar el juego. Entonces, esto ya es otra opción de compra bastante interesante, que a mucha gente le puede llamar mucho la atención. Entonces, no hay mucho que analizar de este juego, solamente podemos hablar de la cuestión gráfica, que está muy bien, está muy bien desarrollada, se ve genial. Entonces, no hay nada que podamos analizar. Ahora, no presentaron nada del multijugador, no presentaron nada de lo que van a hacer el multijugador, tanto en el aspecto competitivo como en el aspecto casual, no han mostrado nada, y es una cuestión muy característica en Gears of War. Primero sacan un tráiler del juego, más adelante nos van a dar como que probaditos del multijugador, quizás saquen una beta más adelante para que lo probemos, y bueno, así es. Entonces, tenemos mucho contenido de Gears of War, tenemos contenido para todas las plataformas, me atrevo a decir, tenemos un juego visualmente hermoso, entonces yo creo, sin temor a equivocarme, que 2019 va a ser un año repleto de Gears of War. Para todos los amantes de la franquicia de Gears of War, tanto para las personas casuales, tanto para las personas competitivas, va a haber un nuevo entorno, también multijugador, quizá en los eSports también, entonces hay muchas, muchas, muchas cosas, y mucha tela de dónde cortar de este juego. Y todo lo vamos a ir desenmarañando conforme vayan pasando los meses, y vayamos teniendo más información acerca de este juego. Lamentablemente es lo único que sabemos acerca de esto, con este tráiler que vimos, pero particularmente yo quedo muy satisfecho, porque yo sí quiero otro juego de Gears of War. Ya me hartó el 4, es correcto, ya me hartó, estoy hasta la puta madre del Gears of War 4, pero siempre hay una opción nueva, que es Gears of War 5, y vamos a probar, vamos a ver de qué se trata, y vamos a estar siempre con la mejor actitud para disfrutarlo, porque los que estamos aquí, la gran mayoría somos amantes de Gears of War, y por eso les prometo que van a estar todas las noticias, algunas exclusivas, y todas las noticias que se vayan saliendo, rumores por pequeño que sean, aquí van a estar en un video para todos ustedes. Así es que, gracias gente, te recuerdo que si tú me quieres ayudar y quieres ayudar a este proyecto, sería muy genial que nos regalaras un me gusta, sería maravilloso que lo hicieras, y que bueno, pues con esto apoyaras esta serie de videos en el canal. Así es que gente, yo me despido, like y favoritos, gracias por acompañarme, y pues bueno, nos vemos, yo creo que no hay nada que comentar, no hay mucho que darle vueltas, es lo que vimos, es lo que hay, y por ahora es toda la información que podemos traerle del nuevo Gears of War 5. Así es que gente, like y favoritos, cuídense mucho, adiós, bye bye. Muchísimas gracias por ver, este video ha sido posible gracias a los patrocinadores de YouTube, a los suscriptores de Twitch TV, y a los Patreons, que de manera anticipada, pueden ver estos videos antes que nadie. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación, para cuando haya un video nuevo, ¿aún no me sigues en mis redes sociales? ¿Qué esperas, pinche camper?